Si no das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes Entraré a robarte ahora mismo tu celular Y ya no podrás ver ningún vídeo de tu youtuber favorito Es decir, yo Así que deja tu like ahora mismo si no quieres que te robe tu celular Y dentro vídeo ¡Buenos catecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados Y chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventad el botón de like A ver si llegáis a la cifra indicada anteriormente chicos Y quiero recordar que abajo en la descripción De ese mejor código Juegos Valetitos En la descripción con el código Apio ¡Es pica pica pico! Y chicos, estoy aquí de vuelta con Dagar Que estamos aquí preparando vídeos a full ¿Cómo estás compañero? ¡Hola! ¡Muy bien compañero! ¡Muy feliz! ¿Cómo te has subido encima de estos tíos? ¡Mira! ¡Sua, suua! ¡Uua! ¡Los hacks! ¡Eh! Estamos pisándole la cabeza Mira la señora me está mirando en plan ¿Qué estás haciendo señor? ¡Señor que te veo los gallumbos! ¡Bájese! Pero si no tengo XD Vale, por cierto compañero He estado antes jugando Bueno, mientras tú ibas grabando ¿Vale? Yo he robado Bueno, he robado no He encontrado un ataque de estos Que he encontrado en una casita Casetita de estas Entonces, compañero Con esto Me da para comprar un montón de Pokeballs Tío, así que... Oye, Api Una pregunta ¿Te han dado permiso para coger eso? Sí Lo has robado No, estaba ahí Lo he luteado He sido el primero Tienes envidia Lo sé Lutear significa robar No tienes pruebas Así que vamos a ir ahora aquí Y vamos a... Escúchame, la Great Ball ¿Mola o qué, tío? La Great Ball O sea, la Super Ball Dices Bueno, es un poco mejor que la Pokeball Eso está claro Más posibilidades Existe más probabilidades, ¿no? Supongo Sí, pero aún así también es complicada la cosa O sea, que tampoco te... Y la Luxury Ball Esa tiene pinta de ser para Pokemons de diseño No sé, la verdad es que ni idea Y a Sanaball ni idea tampoco, ¿eh? Dice que... A ver, son cómodas Y que los Pokemon capturados Eh... Crecen más rápido O sea, en plan amigablemente ¿What? No estoy diciendo Y este... ¡No lo sé! ¡Hala! El Hell Ball lo que hace es mejorar su salud ¡Ojo! ¡Lol! Arremen... Bueno, está guay, ¿no? Es que te da... Eso puede estar guay, ¿eh? Compañero O sea, puede volar también Te vas a pillar algo Vale, voy a coger... Voy a coger varias, ¿vale? Y voy a coger cuatro de estas Y nos vamos a capturar algo chido, ¿vale? Me he comprado varias, compañero, ¿ok? ¡Ojo! Entonces, vamos a probarlas, ¿vale? ¿Dónde podríamos ir, tío? ¿Algún sitio así guapo Que podamos capturar buenos Pokémon, tío? Porque aquí... De hecho, ¿sabes qué tendríamos que hacer? En el minimapa Ir marcando ya en la U Tendríamos que ir marcando ya zonas, compañero Para poder ir más rápido, ¿sabes? ¿Y cómo veo el mapa, tío? ¿Cómo veo el mapa? Si le das a la Z Se te amplía un poquito Y si le das a la U Puedes añadir waypoints, compañero Es muy fácil Vale, pero no me sale el mapa, tío ¿No me sale el mapa en la pantalla? Solo me sale waypoint En plan para apuntar Pero no me sale el mapa Da igual, no importa Ya te enseñaré luego, vamos Vamos a ir, compañero A por unos Pokémon Mira, escúchame ¿Quieres el Pesonacos, tío? No, no me gusta el Pesonacos Mmm, qué ricos pesones No, no me gusta A ver Vamos a coger... Mira, 41 Voy a intentarle tirar la Great Ball, ¿vale? Va a ser una locura O sea, no va a colar, ¿vale? Guau, como QL, tío Es un nivel 41 así de jajas Sería ultra épico Es eléctrico, tío Ojalá, tío Mira, esta Pokémon sí que... Sí, esta no está bugueada Vaya hombre No ha salido pa' mucho Vale, va a ser que no, eh, compañero Oye, a lo mejor el Likiliki este... Sí, es Likiliki Este está muy chetado también, ¿eh? O sea, este... Prefiero un eléctrico, tío Me molaría un eléctrico, tío Ojo, compañero Pues un eléctrico No sé cuál otro eléctrico puede haber por aquí, compañero A ver Le he tirado este, le he tirado este Le he tirado este, le he tirado este, le he tirado este Le he tirado... Te has quedado sin ninguna Pokémon Le voy a tirar la última, ¿vale? Le he tirado este Uno... No se ha querido quedar dentro No, no ha rentado demasiado, compañero La verdad que no Vale, porque ten en cuenta eso Que soy bastante pobre Ojo, nivel 35, tío Ojo, ese tal vez te renta Sí, compañero Tenemos que darle caña Que si no la gente nos va a alcanzar, ¿eh? O sea, eso no puede ser No puede ser Pienso que todavía no han entrado al servidor, ¿eh? Exactamente, compañero Miedo me da cuando entren, ¿eh? Porque es que me da aquí Si se ponen rápido Avanzan de la leche, colega Así que eso tampoco mola Ojo Ojo, chaval Que este está muy chetado ¿Cuál, compañero? Es un golem de Alola, creo, ¿eh? A ver, creo que es el golem de Alola Me ha reventado el querim El cherim, tío Sí, es un golem de Alola Míralo, compañero Tiene hasta bigote, colega Voy, voy, voy para allá Estoy intentando capturar Este es como mi gata Que tiene bigote, tío A ver, TP Exactamente Igualito, compañero Mira, es este de aquí Mírale, que chetado Mmm, está guapo, ¿eh? Está chulo La verdad es que mola, compañero Ojo Si lo capturases ¿Cuántos pokeballs tienes ahora mismo, compañero? Uf Yo que tú probaría a lo mejor en combate Y dejarle muy tocado, ¿eh? O sea Lo primero es que no le voy a bajar nada, tío Tengo unos pokémons de mierda, tío Mmm, es que esto lo tienes complicadillo Lo tienes muy complicadillo, ¿eh? Vale, ya he perdido la chance, compañero De conseguirlo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué guapo este, tío No lo he visto nunca Es como un conejo Ah, que son las orejas del conejo Lo que salen los puños Míralo Sí, pero son puños Son puñámenes que tiene ahí, tío Pero si su brazo está más pequeño Que las orejas, tío Que tío más deforme, ¿no? Madre mía No, no, tío Yo soy más deforme aún Tengo brazo más ramita también Ojo, qué raro es el gravel Más aún, tío Mucho más aún, compañero Vale, pues no ha sido muy rentable La verdad, este viaje, ¿eh, compañero? No, es worth it para nada, ¿eh? A ver, me voy a hacerte contigo Aquí estoy, amigo Vamos allá Hacemos una pequeña trampa, tío ¿Cuál es la pequeña trampa, amigo? ¿What? ¡Mira! ¡Está chafao! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que le ha caído un yunque en la cabeza o qué? Ya ves, tío Le ha caído un yunquesito en la cabeza Escúchame, ¿sabes lo que podríamos hacer, compañero? ¿Cuál es la trampa, amigo? Hablemos de trampa La trampa... ¡Oh! ¡Oh! Pensaba que era... ¡Mira, mira! ¡Puedes capturarlo, tío! ¡Cógelo! ¡Ah, mierda! Quería que fuese el doble click a la derecha, tío No, hombre, no No, hombre, no ¿Doble click a la derecha? ¿Que había a la derecha, tío? No, que le diese el doble click pensando que era una Pokeball Porque yo pensaba que era una Pokeball para capturar, ¿sabes? ¡Quédate ahí, nada! ¡Vale! Voy a intentar conseguirlo, ¿vale? ¡Oh, cae! A ver si hay suerte, compañero ¿Pero qué vas a hacer? ¿Miedo me das, tío? No me fío de tirada, ¿eh? Pues comprar... Estoy comprando Pokeballs, tío Porque la verdad es que me ha arruinado, ¿sabes? Y esto es una ruina, bro ¿Vale? ¡Ojo! ¿Qué pasa, tío? Que este bicho, si matas a estos bichos Te dan una Pokeball Pero no les mates, tío ¿A quién has matado? A la bola esa ¡Pero que la quería! ¡Ah, ah! Me estaba... ¡Mírala, bueno! Si consigues un poco... ¡Eres gilipollas! Tienes una Pokeball No, gracias La palabra es gracias ¡Que te vayas a la miércoles! Pero si era preci... Tío, encima de que te hago Hay un gesto todo precioso Y hermoso O sea, encima Intento yo capturarlo Que me voy corriendo al spawn Para poder comprar más Pokeballs Y encima vas tú Y te cargas al eléctrico que quería, tío ¿De nada? ¡Vete a la mierda, tío! ¡Mira, un legendario, tío! Mira, ojo ¿Un legendario? ¿100% real o de los de jefes? No, jefe, jefe, jefe Pero el problema es que no me he metido con él, tío Escúchame, necesito... Me gustaría un eléctrico, tío Te voy a regalar una Pokeball De ese eléctrico, amigo Lo he matado con el Pokemon que tú querías Ah, muchas gracias, compañero Gracias De nada Me has hecho un gran favor, eh Y es que soy la persona más amable del mundo Y la más humilde también Vale, voy por allá, compañero ¿Sabes qué? No voy a... Posiblemente no capture ninguno, ¿sabes? Porque... Toma, Api Te paso el Pokemon Vale Gracias, compañero Muchas gracias Ha quedado igual De chafado Sí, sí Ha quedado igual, tío La cosa... Lo que iba diciendo Por cierto, es el terreno de Dagar, ¿vale? Yo me tendré que también hacer un terrenito, chicos Pero lo que decía Que... A fin de cuentas Eh... No creo que pueda capturar ningún Pokemon Con las Pokeballs normales Sin encima debilitar Porque no estoy en... En... Momento para debilitar, ¿vale? Es... Con ese voy a combat... Me salí, amigo Vale, gracias, compañero Voy a combatir contra este Porque este es una... Víctima, por así decirlo Bastante fácil Y necesito empezar a matar Para que así Eh... Pueda levelear Porque si no Lo tengo complicado Exacto Pronto te va a tocar evolucionar Alguno, compañero De hecho, el Chimchar Si lo empiezas a evolucionar Y todo Vas a ver que ese se inflará A lo bestia, colega ¿Tú crees que será bueno, tío? Sí, sí, sí El Chimchar es un Pokemon Muy bueno a la larga O sea, en un principio A mí no me gusta Pero luego Eh... Que mete buenas joyas La verdad Mete buenas Mete buenas GG Vale, me ha tirado algo aquí Vale, perfecto Me ha dado también Eh... Lana y todo, tío Así que ya tengo lana Lana, ojo, compañero Oh, un ponita nivel 19 Oye, si pillases alguno como este Estaría muy nice, eh Un ponita de tipo fuego Está muy bien, eh, compañero Está chetaísimo Ojo, ojo Que lo pillas Vale, segundo intento Casi, casi, casi Vamos, Api Que lo tienes Vamos, Api Que lo tienes Vamos, Api Que es tuyo ¡No! Se salió Se salió Tercer intento Y no vuelve a intentarlo más, eh Vamos, vamos ¿Cuántos Pokemons te quedan? Once Tengo, pero no Tampoco quiero Venga, va El último intento Es que es un vicio, en verdad Para lanzarle Pokemons a estos bichos, tío Vamos, vamos, vamos Que pillas, bonita ¡Lo has pillado! No, se ha ido ¡Ah, sí! ¡Lo he capturado! ¡Súa, Súa, Súa! ¡Súa, Súa! ¡Súa, Súa! ¡Súa, Súa! ¡No lo sé! ¡Pero mola muchísimo, tío! ¡Súa, Súa, Súa! ¡Es un poco feo! Pero, pero ¿y qué vas a dar, tío? Tú también eres feo Y tu madre te quiere igual, tío Bueno, no mucho, eh ¡Ojo, compañero! Se llama Malamar Y luego está Calamar Calamar Ah, ah, ah Y luego Calamar Y luego Tierra, Mar Mal No me lo creo ¿Qué nivel era ese bicho? ¿Qué nivel era esa mierda Que acabas de capturar? ¿Qué nivel es eso, tío? ¿Qué nivel es eso? A ver, te lo digo Vale, soy el tío más chetado De esta serie Así que me empiezas a respetar Ahora mismo te saco Pero es que no falta el nivel Pelea, pelea, pelea Gallina O sea, que me está peleando Otro bicho al lado Me cago en todo En Battle Barra Pokegeal Vale, compañero Voy a pelearte ¡Qué gallina ni qué gallino! Toma, ya, chaval Te voy a reventar ¿What? ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, bueno, bueno Decías que la Pocapatalla anterior Te había reventado Compañero ¿Cómo decías? ¿Eso es así ahora? ¿O creo que te voy a destrozar Solo con un Pokémon? Júbílate Vale, tío Dame Tres episodios Más a mí Y te reventaré Dame tu cosita Pensaba que ibas a decir Dame tu cosita No, no, no Cállate a la verga En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad el botón de like, chicos Un like por malamar Y nos vemos, chicos En los siguientes vídeos Canal de Dagar En la descripción ¡Adiós! 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 ¡Adiós!